Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al taller de riesgos de seguridad digital. Permítanos un momento, les vamos a dar espacio a las demás personas a las demás entidades para que se conecten a las 2 y 5 iniciamos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, muy buenas tardes para todos. Les agradecemos la puntual asistencia. Vamos a dar inicio a nuestro taller. No sin antes pedirles que por favor se registren en la lista de asistencia. ¿Listo? Bueno, tenemos una agenda para el día de hoy. De 2 a 2 y 10 vamos a hacer el saludo de bienvenida a lo que estamos haciendo en este momento. De 2 y 10 a 2 y 15 vamos a revisar unos temas de máxima velocidad. Es la información general del acompañamiento. De 2 y 15 a 2 y 30 vamos a hacer una conceptualización de los riesgos de seguridad digital. De 2 y 30 a 3 y 30 vamos a diligenciar la matriz de riesgos. Aquí es muy importante que tengan en cuenta. Vamos a hacer un taller. Esto es totalmente práctico y posterior a ello vamos a hacer una socialización del taller de 3 y media a 4 de la tarde. Aquí vamos a resolver dudas, inquietudes y demás. ¿Listo? Entonces, máxima velocidad. Bueno, tenemos cómo funciona máxima velocidad. Permítame en un segundo. Bueno, las entidades públicas se inscriben, tienen, se asigna de acuerdo a su nivel de madurez a una categoría. Por cada una de esas categorías vamos a tener unos retos. ¿Sí? Esos retos se convierten en una participación de unos circuitos donde cada una de las entidades deben hacer la solución de estos retos. ¿Cómo lo hacen? Desarrollando los elementos de la política de gobierno digital como un incentivo para mejorar y fortalecer el desarrollo de la transformación digital en cada una de las entidades. ¿Listo? ¿Cómo vamos a participar? Entonces, se hace la solicitud del token. Vamos a acceder a la plataforma de máxima velocidad arroba mintic.go.co. Se diligencia el formulario y ahí ya empiezan a cargar los retos a los que les corresponde a cada una de las entidades. Vamos a hablar de la política de gobierno digital. Nosotros mintic desde el acompañamiento está conformado por cuatro grupos y son todos los cuatro grupos tenemos un primer grupo que es de orden nacional y distrito capital. Está conformado por ciento noventa y nueve entidades. El grupo dos en la región central y amazonías está conformada por trescientas sesenta y tres entidades. Esto es a manera general. Este taller está específico para el grupo uno que es del orden nacional. y distrital. ¿Listo? Tenemos un grupo tres que es región del caribe, santanderes y llanos orientales y el grupo cuatro que corresponde a la región pacífico y eje cafetero. Aquí es importante que que tengan en cuenta que en cada uno de estos grupos hay cada hay un equipo detrás de todo esto para poder hacer ese acompañamiento a todas las entidades, no solamente en seguridad de la información, sino en arquitectura y otros temas que las entidades requieren para la política de gobierno digital. Yo soy la persona que está a cargo de la de al acompañamiento en seguridad y privacidad de la información. Soy senior en seguridad de la información y pues los voy a estar acompañando, nos vamos a estar comunicando y vamos a desarrollar pues este taller. ¿Listo? Si ustedes van teniendo dudas y van teniendo inquietudes, les agradecemos que por favor los registren en el chat y a mí me van llegando acá y cada determinado tiempo yo voy a ir revisando para resolver todas estas dudas e inquietudes que se les vayan presentando a cada uno. ¿Listo? Taller de riesgos de seguridad digital. Nos vamos a conceptualizar, ¿sí? Tenemos unas definiciones y unos aspectos específicos que debemos tener en cuenta para desarrollar nuestro taller. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un activo de información? El activo de información en relación o con relación a la seguridad de la información hace referencia a cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de las mismas, como son los sistemas, el hardware, sistemas de información, servicios, software, personas, imagen que tengan valor para la entidad. ¿Listo? ¿Amenaza? ¿Qué es una amenaza? Causa potencial de un incidente no deseado que puede resultar en daño a un sistema u organización. Todos estos datos los tomamos de la 27000, ISO 27000, versión 2018. Vulnerabilidad. Debilidad de un activo o un control que puede ser explotada por una o más amenazas. Riesgo. Efecto en la incertidumbre de los objetivos. Vamos a ver, riesgos en seguridad de la información. Es importante tener en cuenta siempre primero qué es riesgo y así mismo lo vamos desagregando. Entonces, riesgos de seguridad de la información. Potencial de que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades de los activos o grupos de activos causando así daño en la organización. ¿Qué es un riesgo residual? El riesgo restante después del tratamiento del riesgo. Entonces, tenemos el riesgo, aplicamos los controles o identificamos los controles que tiene ese riesgo y obtenemos nuestro riesgo residual. Probabilidad. Es la frecuencia o factibilidad de ocurrencia del riesgo. El impacto, cambio adverso en el nivel de los objetivos del negocio logrado. Sí, aquí en temas de impacto, ¿qué vamos a ver? El impacto que va a ocasionar la materialización de ese riesgo para la entidad. Si es moderado, catastrófico o crítico, aquí lo vamos a identificar en esta identificación de riesgo. Control. Es una medida que modifica el riesgo. Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de un riesgo asumido. Entonces, ¿cuál es el control básicamente para concluirlo? Es el, si nos vamos a la ISO 27001, tenemos 114 controles en estos, en estos controles, son los que vamos a identificar para mitigar esos riesgos. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con nuestro taller. La idea es que en este taller, como les decía al inicio de la reunión del taller, es totalmente práctico. Vamos a tener mínimo seis riesgos que vamos a diligenciar durante toda esta sesión. ¿A qué horas vamos a terminar esta sesión? A las tres y media de la tarde. ¿Listo? A las tres y media de la tarde vamos a hacer socialización con algunas entidades de los riesgos que han construido. Y hay que tener algo muy importante. Son mínimo seis riesgos por cada una de las entidades. Lo que quiere decir que vamos a diligenciar seis veces el formulario. ¿Listo? Porque el formulario nos permite solamente ingresar un riesgo completo. ¿Listo? En ese orden de ideas, vamos a enviarles el enlace a donde se deben conectar. Es importante, pues, que estén en su computador, que tengan la información de la entidad. Y vamos a comenzar. ¿Listo? Ya les compartimos el formulario. Por favor, me pueden ir avisando por el chat cuando ya estén, cuando ya estén en el, en el documento para poder dar inicio al taller. ¿Listo? Adicionalmente a eso, les vamos a compartir unos ejemplos de vulnerabilidades y amenazas. Es un documento de PDF que ustedes van a poder tener en sus manos para así mismo hacer más ameno el taller y que puedan de ahí mismo sacar esa información que se requiere para el desarrollo del taller. ¿Listo? Ya, ya lo están compartiendo. Permítanos un momento. Y me van avisando, por favor, los que vayan ingresando, me van avisando, por favor, por el chat, si ya lo tienen, si ya lo tienen abierto para que todos vayamos a la par y no nos vayamos a quedar. ¿Listo? Entonces, para empezar a hacer la explicación del formulario. Mientras tanto, por favor, los invitamos a que diligencien los que llegaron hace poco para que, por favor, vayan diligenciando la lista de asistencia. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, ya veo que les compartieron el enlace. Vamos a dar inicio a nuestro taller. Ustedes van a ver una primera sección. ¿Listo? En esta primera sección deben diligenciar sus datos, su correo electrónico, básicamente es lo que debemos diligenciar. ¿Listo? En lo posible que sea un correo electrónico institucional. Luego vamos a diligenciar toda la información institucional. De qué departamento, de qué entidad viene. El nombre de quien diligencia, es decir, la persona que está conectada en este momento y que va a realizar el levantamiento de los riesgos de seguridad digital de su entidad. Teléfono de contacto. Y finalmente en esa sección vamos a. Este taller es importante tenerlo en cuenta que es uno de los productos tipo que la entidad va a tener pues a al finalizar. Al finalizar el. El taller listo. Les voy a compartir el formulario. Para que ustedes. Observen. Como les está. Como les aparece a cada uno de ustedes. Listo. 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 Aquí. Básicamente. Pues ustedes. Como les mencionaba. Van a. A. Digitar su correo electrónico. Lo voy a digitar el mío. Vamos a hacer la tarea. Todos. Listo. Básicamente. Bueno. Yo aquí voy a colocar algunos datos. Ustedes. Colocan los datos que corresponden a cada una de sus entidades. Estoy de acuerdo con el producto tipo que vamos a levantar hoy. Y aquí ya vamos a empezar. Listo. Si tienen dudas, inquietudes hasta ahí. Por favor. Me avisan. Vuelvo y les digo. Me pueden hacer las preguntas a través del chat. Y con mucho gusto vamos desarrollando el taller. Listo. Entonces. Acá vamos a empezar a seleccionar nuestros activos de información. Listo. Entonces. Acá se les va a generar o se les va a desplegar una serie de activos de información que tienen en la entidad. Nosotros previamente hicimos un levantamiento de activos de información que sabemos y conocemos después del análisis y las revisiones que realizamos que existen en todas las entidades. Listo. Entonces. Vamos a tomar. Por ejemplo. Las tablas de retención documental. Listo. Entonces. Qué. Qué clasificación son las tablas de retención documental. Acá ustedes van a observar que tienen un tipo, una ayuda donde se describen cuáles son esos tipos de activos de información. Para este caso, las tablas de retención documental son clasificadas como tipo información. Listo. Entonces. Acá lo vamos a seleccionar y le damos siguiente. Esta es una herramienta que ustedes les permite poder avanzar en este documento en cada una de sus entidades y resultado de este taller. Obtener un producto base de la del resultado de esta de esta matriz de identificación y valoración de activos de información. Listo. Bueno. Continuemos. Voy a revisar si hay preguntas. Bueno, tal parece que todavía no tenemos preguntas. Listo. Entonces continuemos con nuestro taller. Riesgos de seguridad digital. Entonces vamos a identificar. Vamos a identificar el. El riesgo. Bueno, permítame en un segundo. Me dicen que si tenemos preguntas, entonces denme en un momento y ya las vamos a ir. Las vamos a ir respondiendo. Dice. No, no veo preguntas. Las preguntas es dónde está el formulario. El documento ya se lo estamos compartiendo. Listo. Si en la entidad donde trabajo ya tenemos matriz de riesgos, controles, políticas, etcétera, ¿debemos participar de este taller? Si ustedes ya tienen todos estos instrumentos que son los cinco, los cinco instrumentos base. Este es el taller pues de seguridad de la información, el acompañamiento que va a ser durante el acompañamiento. Tenemos cinco instrumentos o cinco productos tipo en los que nosotros les vamos a apoyar, ya sea para que hagan actualización o levantamiento de este documento. Si no lo tienen. ¿Cuáles son estos cinco documentos? Son las políticas, la política institucional o política general de seguridad de la información. la política, las políticas específicas de seguridad y privacidad de la información, la matriz de riesgos, la matriz de activos y clasificación de la información y finalmente nuestro diagnóstico. Si ustedes ya lo tienen y necesitan un apoyo básicamente en actualización o que revisemos esos documentos, nosotros lo podemos hacer con el mayor de los gustos. Si ya cuentan con el documento, como me hacen la pregunta, si ustedes desean participar, sería importante que se quedaran en el taller y que participaran y lo desarrollaran y desarrollaran el taller. Como les decía, o sea, esto es un taller específico para riesgos de seguridad digital. Acá pueden resolver dudas e inquietudes que tengan de pronto con relación o con respecto a lo que ustedes ya tienen identificado. ¿Cómo puedo identificar todos mis activos de información de la entidad y aquellas y aquellas y aquellas y aquellas externas que afectan a la entidad? Bueno, ¿cómo hacemos la identificación de los activos de información? Nosotros tenemos que hacer sesiones con cada uno de los líderes de proceso, con los responsables de los activos de información y con los dueños o propietarios de los activos de información. Es la manera o es, digamos, como una forma, pueden existir otras, sí, porque inclusive hay herramientas que nos permiten que ya están automatizadas y nos permiten identificar ciertos tipos de activos de información cuando van ingresando a la entidad, sí. Pero cuando normalmente lo hacemos manual. Entonces, si lo vamos a hacer de manera manual, lo hacemos a través de entrevistas. ¿Listo? Entonces, lo hacemos a través de entrevistas, nos ubicamos con o nos contactamos con los dueños de los procesos, de los activos de información y empezamos a hacer este levantamiento. ¿Cuáles son, digamos, como unos tips para hacer esta construcción de este inventario de activos de información? Entonces, tenemos varios insumos. Tenemos las tablas de retención documental, tenemos los inventarios de tecnología, tenemos diferentes tipos de inventarios que se generan muchas veces también, por ejemplo, de la parte de planeación, de las oficinas asesoras de planeación o de calidad, donde ellos tienen inventarios de toda la parte documental. Estos son insumos que nos permiten hacer la identificación de los activos de información. ¿Listo? Ya la valoración y todo lo que es el tema para identificar la criticidad del activo de información, lo hacemos con cada uno de los responsables o de los líderes de proceso de cada proceso, valga la redundancia, que se encuentran activos y responsables de este activo. ¿Listo? Ahí en esa calificación, pues, ya nosotros podemos identificar si es alta, medio, bajo, de acuerdo, pues, al modelo que nos sugiere mi TIC y ya con eso podemos empezar a validar o hacer la identificación también de los riesgos. Entonces, ese es como uno de los casos para hacer la identificación de los riesgos. ¿Listo? Creo que no hay más preguntas por ahora. No, 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 no veo más preguntas. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. ¿Listo? Nosotros cogimos nuestro activo de información que hay, no, no hay más, ya confirmado, no tenemos más preguntas ni inquietudes. Espero haberles resuelto las dudas e inquietudes que tienen. Si tienen más dudas, más preguntas, con muchísimo gusto, me las hacen y vamos haciendo a lo largo del taller. La idea es que lo hagamos de una manera dinámica porque, pues, obviamente, estar así, de esa manera, ustedes allá, yo acá, es diferente cuando uno está presencial y dicen, tengo esta pregunta. Lo vamos a manejar igual, pero de manera virtual. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el riesgo que vamos a identificar acá? Como les decía al inicio, tenemos, debemos seleccionar por cada matriz, es un solo riesgo. ¿Listo? Entonces, acá vamos a elegir uno solo. Entonces, por ejemplo, pérdida de confidencialidad de la información. Entonces, vamos a hacer la descripción del riesgo. Sí, entonces, pérdida de confidencialidad o pérdida en el acceso, pérdida de acceso, de acceso, de acceso a las LD. ¿Listo? Obviamente, ustedes pueden ahí seleccionarlos. En el documento que les envié están las vulnerabilidades y las amenazas. ¿Listo? En ese documento, en ese documento, ustedes pueden cruzar la información y les va a hacer de más utilidad. O sea, no tienen que saberlo de memoria, no tienen que ir a consultar la lista de vulnerabilidades, lista de amenazas, sino que ahí ya nosotros hicimos ese cruce para que les quede mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, en ese documento que se llama ejemplo amenazas, vulnerabilidades, vamos a revisar. Entonces, tenemos la clasificación del activo como tipo de información y tenemos una serie de vulnerabilidades. Entonces, desconocimiento o no aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información, manejo manual de la información, ausencia de validación de autenticación de la información, retraso de la información, retraso de la salida de la información de los sistemas, información sensible sin cifrado, ausencia o deficiencia en los sistemas de autenticación aplicativos y deficiencia en la autorización de permisos de la información. Entonces, vamos a coger ese. ¿Listo? Deficiencia en la autorización de permisos de la información. Bueno, acá nos faltó el responsable. Digamos que en este caso el responsable voy a ser yo. ¿Listo? O el jefe, en este caso el responsable va a ser el dueño del activo, el responsable del activo de la información. ¿Listo? Acá vamos a seleccionar la vulnerabilidad que dijimos que la vulnerabilidad para este caso es deficiencia en la autorización de permisos. ¿Listo? Aquí lo seleccionamos. Seleccionamos una. ¿Listo? Y como tenemos el documento, entonces en el documento vemos que la amenaza es hurto de información. ¿Listo? Entonces, acá lo vamos a seleccionar en nuestra lista. Y le damos siguiente. ¿Vale? Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud. Hacemos una pausa para las preguntas. Y ya me empezaron a aparecer. Sí, bueno, acá nos dicen que el taller les parece muy práctico para las personas que están comenzando con el tema de riesgos. Entonces, vuelvo y les digo, este es un taller que diseñamos para las personas que no tienen matriz de riesgos en su entidad o que requieren de una actualización o que sencillamente quieran de pronto fortalecer sus conocimientos y quedarse en el taller. ¿Listo? ¿Por qué muchas entidades realizan la identificación de cada uno de los registros asociados a los CCD? Por favor, me disculpan, me pueden traducir CCD. Y estos no generan independientemente valor para los procesos. Bueno, en este sentido es importante que tengan algo en cuenta. Lo que yo les decía hace un momento. No necesariamente todos los activos de información que se identifiquen son de valor para la entidad. Es por eso que debemos hacer la calificación de este activo de información para identificar la criticidad y poder determinar el valor que tiene para la entidad. ¿Listo? Y si requiere, pues, de algún tratamiento especial o no. ¿Listo? ¿Me pueden indicar dónde están? ¿No? Por favor. ¿Del por qué se selecciona cada una de las opciones? Ok. Listo. Entonces, vamos a detallar un poquito más acá. ¿Listo? Bueno. Aquí ya me pasé. Vamos a irnos atrás un momento. Listo. Entonces, en la identificación del riesgo. Aquí, ¿yo qué tengo que hacer? O sea, yo tengo que identificar cuál va a ser, cuál es el riesgo de mi activo de información o del proceso, ¿no? Porque podemos hacer levantamiento de riesgos a nivel de proceso o de activos de información. ¿Listo? En este caso, tenemos tres riesgos. La pérdida de disponibilidad, pérdida de confidencialidad y pérdida de integridad de la información. ¿Listo? Estos son, digamos, como los tres riesgos generales o base que tenemos para hacer la identificación y valoración de nuestra, la construcción de nuestra matriz de riesgo. ¿Listo? Como ya les explicaba anteriormente, vamos a seleccionar la descripción de un riesgo, ¿sí? Ya nosotros antes dijimos que nuestro activo de información era las tablas de retención documental. ¿Listo? Entonces, aquí describimos el riesgo, ¿sí? Hacer una descripción de en qué consiste ese riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que se puede materializar el riesgo que se identificó para este activo, que son tablas de retención documental. Nosotros le colocamos pérdida de acceso a las tablas de retención documental. El responsable, el responsable es el dueño de esta, de esta, de este activo de información. ¿Listo? El, el propietario, aquí es muy importante que tengamos en cuenta. El responsable es quien determina la materialización del riesgo. Es decir, ¿qué es el propietario del activo de información? En el tema de las vulnerabilidades, entonces, vamos a identificar cuáles son esas vulnerabilidades, que pueden ser muchas. Ya les leí, digamos, como las que ustedes tienen en el documento. Si lo tienen abierto, se van a dar cuenta que hay más o menos unas 10 vulnerabilidades identificadas para los tipos de activos tipo información. Recuerden que la categoría de, de los activos de información tipo, información, valga la redundancia, son, pueden ser bases de datos, documentos. Y, pues, aquí están catalogados como un documento las tablas de retención documental. ¿Listo? Entonces, ahí seleccionamos las vulnerabilidades. Para este ejercicio, para este taller, vamos a elegir una vulnerabilidad. ¿Listo? Acuérdense que la vulnerabilidad es la debilidad, la debilidad que se tiene y por la cual se nos puede, se puede explotar esa vulnerabilidad para que se me materialice, pues, el riesgo. ¿Listo? ¿Quién, quién hace esa explotación? Pues, la amenaza. ¿Listo? Entonces, deficiencia en la autorización de permisos de la información. Entonces, acá yo seleccioné la vulnerabilidad, esa vulnerabilidad. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es el hurto de información, ¿vale? Si ustedes quieren que de pronto extienda un poquito más al nivel de detalle, o sea, por eso digamos que el taller lo iniciamos con los conceptos básicos para poder desarrollar, pues, seguir desarrollando el taller. Aquí, pues, en amenaza, de acuerdo al documento que les enviamos, es hurto de equipo. ¿Listo? 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 Y listo. Voy a poner en contexto a los participantes que han llegado en los últimos momentos. Entonces, estamos en el taller de riesgos de seguridad digital. Para que, por favor, ingresen al enlace que se les envió y descarguen el documento que se llama ejemplos, vulnerabilidades y amenazas. Y dar inicio y así, pues, que ustedes puedan dar inicio al taller. ¿Listo? Estamos en la segunda sección, la tercera sección de nuestro taller. ¿Listo? De nuestro formulario. No tengo. Listo. No tengo más preguntas. El documento, están solicitando el documento de vulnerabilidades, de ejemplos. Ese ya lo compartimos, pero ya lo volvemos a compartir. ¿Listo? Ya volvemos a compartir el documento de amenazas y vulnerabilidades. ¿Listo? Ya lo compartimos. Permítanos un segundo. Entonces, voy a esperar un momentico. Voy a esperar un momentico. Por favor, para los que llegaron, para que diligencien la lista de asistencia. No lo olviden, por favor. Nosotros vamos a tener más talleres. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de talleres. Y ustedes, pues, con los datos, yo ahorita les comparto mis datos. Ustedes me pueden solicitar a mí, a través del correo electrónico, la información que requieran para el acompañamiento de uno de estos cinco productos. Vuelvo y les menciono los cinco productos para los que no estaban cuando iniciamos el taller. Son política institucional de seguridad de la información, manual de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información, el diagnóstico o la evaluación, autoevaluación del modelo de seguridad y privacidad de la información, inventario de activos y clasificación de información y la matriz de riesgos. Entonces, digamos que por ahora estos son los cinco productos tipo con los que nosotros vamos a acompañarles en las entidades. Ustedes validan, revisan si tienen alguna debilidad o requieren una actualización o no está ese documento creado en su entidad. Y con mucho gusto nosotros les hacemos el acompañamiento. ¿Listo? Bueno, continuemos. Entonces, acá tenemos nuestra análisis de riesgo inherente. ¿Listo? Entonces, vamos a calificar el riesgo inherente. ¿Cuál es el riesgo inherente? El que, como su mismo nombre lo indica, está inmerso en el activo o proceso. ¿Listo? ¿Cuál es esa tabla de probabilidad? Entonces, tenemos una escala de uno a cinco. ¿Listo? Entonces, uno es raro. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. La frecuencia no se ha presentado en los últimos cinco años. Entonces, vamos a calificar este riesgo de esa misma forma. ¿Listo? Entonces, dos, improbable. El evento puede ocurrir en algún momento, al menos de una vez, al menos una vez en los últimos cinco años. En mi caso, yo voy a colocar que es posible. ¿Sí? Entonces, posible es que al menos ocurrió una vez en los dos últimos años. Entonces, ¿listo? Luego nos vamos a la tabla de impacto. ¿Listo? Entonces, en nuestra tabla de impacto vamos a calificar si ese riesgo se llegara a materializar, ¿cuál sería el impacto que me ocasionaría para la entidad? ¿Listo? Entonces, también tenemos una tabla de cinco, insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico. Y entonces, si ese riesgo se me materializa, ¿qué me puede suceder a mí? Entonces, en mi caso, en este caso, voy a colocar que si el hecho llegara, si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. Para este caso es menor, porque si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. ¿Listo? Vamos a hacer ahora la zona de riesgo. ¿Listo? Entonces, cruzamos la probabilidad por el impacto. Entonces, dijimos que la probabilidad era posible y el impacto era menor. Lo que quiere decir que la probabilidad es posible y el impacto es menor. Me da una calificación de E, es decir, una zona de riesgo. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir. Aquí ya empezamos con el tratamiento. ¿Listo? Lo seleccionamos y le damos Next. ¿Listo? Entonces, descripción de los controles. Entonces, aquí es donde vamos a indicar cuáles son los controles existentes. ¿Listo? Ya identificamos el riesgo. Sabemos que tenemos un riesgo, pero no hemos identificado cuáles son esos controles que existen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos un control de acceso. ¿Sí? Voy a poner solo uno. Ustedes pueden colocar acá los que consideren necesarios. ¿Listo? ¿Quién es el responsable en la ejecución del control de acceso? Entonces, ¿quién es el que autoriza el acceso a esa información? Entonces, el líder de proceso o responsable del activo. ¿Listo? Que para estos casos, normalmente, es la parte de gestión documental. Opciones de manejo del riesgo. Entonces, ¿cuáles son esas opciones? Reducir el riesgo. Listo. Ya revisamos. Listo. Ya revisamos las otras preguntas que están realizando. ¿Listo? Hagamos esta sección. Entonces, ¿qué nos va? ¿Cuáles son las opciones del manejo del riesgo? Entonces, reducir el riesgo, asumir el riesgo, evitar el riesgo o compartir el riesgo. Recuerden que cuando compartimos el riesgo, lo podemos compartir, por ejemplo, a través de, no sé, una póliza, si es un tema de instalaciones en infraestructura. Para este caso, específicamente, lo que vamos a hacer es, el manejo que se le va a dar es reducir el riesgo. ¿Listo? Cuando yo hago ya este cálculo, digamos que aquí a ustedes no les va, no les va a salir una partecita de la matriz. Al final, les vamos a compartir el instrumento. Y esta tabla, aquí ya lo que nos dice es, vamos entonces ahora a evaluar el riesgo residual. Después de que yo, de que yo evalúo, como les mencionaba, es el riesgo que está inmerso o integrado, pues, en el activo de información o proceso. Ya identificamos cuáles son esos controles y ahora vamos a evaluar el riesgo residual. Lo mismo, tenemos nuestra misma tabla de probabilidad. Entonces, ¿cuál es ya ese riesgo con controles? Entonces, es casi seguro, probable, posible o improbable que suceda. Entonces, rara vez. Para mí, aquí, lo tengo rara vez. ¿Listo? En la tabla del impacto, ¿cuál sería el impacto si este riesgo se me llega a materializar? Le voy a dar menor, porque también puedo tener en los controles, bueno, aquí yo coloqué solamente un control que es control de acceso, pero también puedo colocar copias de respaldo, ¿sí? Entonces, para mí, en este caso, sería menor para el ejemplo. ¿Listo? Entonces, si tengo rara vez y menor, aquí tengo rara vez y menor, me da B, es decir, que me da en una zona de riesgo baja. Zona de riesgo baja. ¿Listo? Vamos a revisar las preguntas. ¿Listo? Listo. Compartir el documento. No, no tenemos, dice cuadro de clasificación documental. Bueno, sí, sí tenemos el documento, bueno, ya compartimos el documento. ¿Dónde dice cuadro de clasificación documental? No, no entiendo, pero si son las categorías, esas estaban en la primera lista. La idea es, para los que llegaron y de pronto están diligenciando el documento, vamos a hacer mínimo seis riesgos hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a diligenciar la matriz seis veces. El enlace que les enviamos seis veces. ¿Listo? Acá hay una pregunta. ¿Es necesario identificar riesgos de seguridad de la información por cada activo de información? Espérenme, porque no me deja ver todo completo. ¿Por cada activo de información se puede generar riesgos de seguridad de la información transversales a todos los procesos? Listo. Sí se pueden generar riesgos de seguridad de la información transversales a todos los procesos cuando hacemos una debida identificación de estos activos de información o procesos, ¿sí? En la calificación, vuelvo y les menciono, tenemos esta, digamos, como estas estrategias para poder hacer la identificación de los riesgos de seguridad digital. Porque si los riesgos son diferentes para cada activo, pues nos toca hacerlo por cada activo de información. Pero si identificamos que, por ejemplo, podemos agrupar una cantidad, un activo de información y que para ese caso específico de todos esos activos de información de esa misma categoría o de ese mismo grupo pueden tener el mismo riesgo, les aplica el mismo riesgo, aquí haríamos un solo riesgo por ese grupo, por así decirlo, de activos de información o proceso. ¿Listo? Esta metodología está vinculada al modelo integrado de gestión de IPG en la función pública. Sí, esta metodología está totalmente integrada. De hecho, nosotros nos basamos en la metodología de riesgos del DAF para hacer la identificación de los riesgos de seguridad digital. Ellos trabajan con la ISO 31.000 y con la 27.005 de riesgos de seguridad digital. ¿Listo? Creo que no hay más preguntas por ahora, entonces vamos a continuar. Entonces, aquí vamos a definir nuestro plan de tratamiento del riesgo. Esta ya es la fase final donde definimos esos controles que nos van a permitir reducir, asumir, evitar o compartir el riesgo. ¿Listo? Entonces, tenemos que saber cuál es el manejo que se le da el riesgo. Entonces, reducir el riesgo, asumir el riesgo, evitar el riesgo o compartir el riesgo. Recuerden que como aquí estamos hablando de nuestro riesgo residual, entonces ya digamos que tenemos unos controles y ya vamos a validar. Si necesitamos de una serie de controles adicionales, si estos controles están siendo efectivos o no. ¿Listo? Y aquí es donde hacemos esa validación en nuestra matriz. Entonces, suponiendo que nuestros controles son efectivos, entonces nos dio que eran bajos. Estamos identificando que son efectivos estos controles. ¿Listo? Entonces, aceptamos o asumimos el riesgo. ¿Listo? Aquí, como ya asumimos el riesgo, para mi caso, no aplican controles adicionales. ¿Listo? Pero, si tuvieran, si ustedes en lo que están haciendo en este momento les da en una zona de riesgo alta, entonces acá ustedes dicen, bueno, reducir el riesgo. Entonces, si le doy reducir el riesgo, le puedo colocar, no sé, por ejemplo, copias de respaldo. ¿Sí? Copias de respaldo. Asegurar la plataforma. ¿Sí? Acá podemos validar diferentes controles. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Bueno, ¿cuáles son las actividades que vamos a realizar? Entonces, aquí colocamos cuál es esa actividad. Entonces, por ejemplo, va a ser incluir. Las TRD dentro del plan de copias de respaldo. Por ejemplo, el plan de copias de respaldo. ¿Sí? O más que las TRD es el almacenamiento, la carpeta, el servidor o la ubicación donde se encuentran almacenadas. ¿Listo? Bueno, el objetivo del control. Entonces, pues aquí, digamos, podemos poner mitigar el riesgo para evitar accesos no autorizados. ¿Listo? Responsable de ejecutar el control. Entonces, ¿quién es el responsable de ejecutar ese control? Aquí ya tenemos que empezar a validar quiénes son esos responsables. Entonces, aquí no solamente el responsable va a ser el líder de proceso, en este caso. Sino que también viene acompañado de gestión de TI y de los que interactúan en el proceso. ¿Listo? Como estamos diciendo, copias de respaldo. Y eso está ya ubicado en un servidor de archivos y la administración la hace, tecnología. Entonces, los debemos involucrar. Aquí en este análisis es muy importante, en esta definición de plan de tratamiento de riesgos, que identifiquemos todos los actores interesados. ¿Listo? Entonces, fecha inicial de implementación de los controles. Digámosle que vamos a empezar mañana y que lo vamos a terminar, no sé, el 31. Un ejemplo. ¿Sí? Acá, ¿cuál es el indicador de cumplimiento de eficacia? Entonces, acá debo identificar cuál es el indicador, ¿sí? En este caso, para este caso específicamente, y realmente funciona acá, sí que en todos los casos es el, el, si me funcionó o no me funciona, o sea, qué tan eficaz es ese control. Entonces, acá yo voy a colocar porcentaje de avance o cumplimiento del control. Entonces, acá puedo, digamos que este es uno sencillo, pero yo puedo colocar, por ejemplo, si voy a implementar algunos controles adicionales. Entonces, número de, número de, de, de controles o número de copias, por ejemplo, para este caso, número de, de copias realizadas sobre el número de copias proyectadas por 100. Ese podría ser uno de los indicadores. ¿Listo? Acá, pues, le voy a aceptar al tratamiento de datos personales y subo ya mi, mi, mi primer, mi primer riesgo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una cosa. Como son seis riesgos y tenemos hasta las tres y media para empezar a hacer la socialización, les vamos a dar diez minutos para que hagan cada uno de los riesgos. Yo voy a estar atenta a los, a los chat para que, para, para resolver, pues, las preguntas, las dudas y las inquietudes que tienen. Y, eh, todas las preguntas que tengan, me las hacen y yo les voy resolviendo la, la, la inquietud. ¿Listo? Con eso, ustedes pueden lograr la meta del taller, que son los seis riesgos que tenemos para el día de hoy. Son las dos y cincuenta. Entonces, a las tres en punto tenemos diez minutos más para hacer el otro riesgo. No se sientan de pronto, eh, prohibidos de preguntar. No hay ningún problema. Nosotros estamos aquí para colaborarles. O si tienen, por ejemplo, para el caso de las personas que de pronto pueden estar haciendo el taller y que ya tienen sus riesgos. Si tienen preguntas específicas o puntuales que, que requieren atención, ustedes me avisan y yo les ayudo. ¿Listo? Entonces, tenemos diez minutos para resolver este otro, este otro riesgo. Tenemos diez minutos para cada uno. ¿Listo? Y con eso ya empezamos a hacer la socialización. La idea es que a mí me empieza a llegar aquí toda la información. Bueno, aquí en este no, en mi formulario, nos empieza a llegar toda la información de cuáles son las entidades que están registrándose. ¿Listo? Entonces, yo voy a ir haciéndoles el resumen de cuáles son esas entidades que se van registrando. ¿Listo? Entonces, para que, por favor, iniciemos, pues, a partir de este momento con el, con el otro. Ya tenemos doce, ya tenemos doce entidades. Sí, tenemos a LIDEAM, tenemos a Finagro, tenemos a la Función Pública, tenemos IDARTES. Bueno, tenemos otra, otras. Tenemos, bueno, acá hay varias entidades ya que nos están. Entonces, tenemos, tenemos ya tres. Ya acaban de subir, tenemos tres. Entonces, yo les voy a dar un espacio para que vayan iniciando. Yo me imagino que ya lo están haciendo. Recuerden, deben diligenciar el formulario seis veces. ¿Qué va a pasar? Ustedes diligencian el formulario y nosotros a nivel interno, ya con toda la información que ustedes nos dan, lo que hacemos es construir una matriz. La matriz, es decir, construimos el producto tipo y se los enviamos a ustedes ya en la versión final con la valoración. Y ahí, ¿qué va a pasar? Ahora, pues, ya van a tener su producto tipo o su matriz de riesgos de seguridad digital. ¿Listo? Yo estoy pendiente aquí. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Los, los, aquí me hacen otra pregunta. ¿Listo? Yo estoy súper pendiente. Entonces, ¿podrían indicarnos la creación de los controles alineados a la guía del DAF? No es clara la, la, la pregunta, pero digamos que sí, todos los controles que, que se identifican para hacer la, la matriz, para la construcción de la matriz de riesgos están alineados. Vuelvo y les digo, con la guía del DAF, listo, de riesgos de, de seguridad. Revisamos también el anexo cuatro en el que nos informa todo el tema de seguridad digital. ¿Listo? Ya les compartimos mis datos para los que requieran apoyo. Por favor, me escriben y yo con muchísimo gusto les voy colaborando. Listo. Los que me están diciendo que ya quedó listo el formulario, recuerden que son seis riesgos, es decir, que vamos a hacer seis veces el diligenciamiento del formulario. ¿Listo? Listo. Vamos a seguir mirando. Buenas. Sí, el evento se está grabando y posterior se va a poder acceder desde, desde la página de Minty. Listo, nosotros les estaríamos enviando la, el enlace. Por favor, recuerden diligenciar la encuesta, la encuesta, no, perdón, la lista de asistencia. Para los riesgos asociados a la debida segregación de accesos, ¿quién debe estar como responsable de mitigar el riesgo de la información o del administrador funcional de la A? Para la debida segregación de accesos, ¿quién debe estar como responsable de mitigar los riesgos? Bueno, acá en el tema de segregación de accesos, hay varias partes o procesos que interactúan en el proceso, valga la redundancia, debido a que en la segregación de accesos, dependiendo del activo de información o el acceso que le vayamos a dar al activo de información, se debe hacer con el responsable del activo de información. O sea, tú no puedes de pronto como tecnología decir, no, es que yo voy a aplicar estos, estos accesos así y ya, voy a cerrarle a todo el mundo, solo le voy a dar acceso a X cantidad de personas. No, esto se debe hacer de manera organizada, ¿listo? Esto se debe hacer de manera organizada. Es importante que siempre se tenga en cuenta y que se hable en las partes, ¿no? Muchas veces, digamos, que hay diferencias o más bien, digamos, rupturas dentro de la misma organización por parte de algunos procesos. La idea es que el tema de seguridad, como ustedes bien lo saben, es un tema transversal, es la sombrilla grande de toda la organización. Entonces, al ser nosotros de seguridad, debemos velar también porque todas las partes se hablen de la manera correcta. Porque si yo voy a aplicar un control y solo lo aplico, por ejemplo, en tecnología, pero no le doy aviso a los dueños del activo de información, pues no vamos a estar en nada y hasta ahí va a llegar ese control. Es decir, que ese control no me va a funcionar o no va a ser eficaz, no me va a ser eficiente también, ¿listo? Entonces, es importante que se tenga acá. En cuenta eso. Cuando ustedes aplican un control o, bueno, en este caso de segregación de accesos, hay unas partes que están interesadas acá. No solamente uno es, pues, el responsable de aplicar los controles, sino que también tenemos, como bien les decía, el líder de proceso. Tenemos a tecnología y, pues, también aquí participamos nosotros desde seguridad. El que aplica los controles es la parte final, es decir, la parte técnica. En este caso sería la parte de tecnología que aplicaría los controles de acuerdo a ese levantamiento de información, de esa matriz de roles y responsabilidades que se levanta o que se construye para identificar todo el tema de roles y perfiles. ¿Listo? Quienes deben tener acceso y con qué permisos o privilegios pueden tener acceso. ¿Listo? Espero haber respondido la pregunta. No tengo el nombre de la persona. ¿Listo? A ver, vamos a seguir revisando. Gizet, la correcta manera de iniciar todo el proceso. ¿Somos nuevos en el proceso? ¿Podemos recibir apoyo por parte de Mintic en áreas de dar cumplimiento a cada uno de los procesos? Claro que sí, Gizet. Gizet, justamente ya están ahí mis datos. Los acaban de compartir nuevamente. Me puedes contactar y nosotros hacemos, pues, el acompañamiento que se necesite. La idea de este taller es que, como ustedes son nuevos, puedan conocer esa parte básica y todos los conceptos que se requieren para hacer la construcción de nuestra matriz de riesgos. ¿Listo? De seguridad en cada una de las entidades. Si de pronto no te alcanzaste a conectar desde el inicio de la sesión, me puedes enviar un correo con muchísimo gusto. Yo te estoy informando. ¿Listo? Y te contacto para que nos reunamos y hagamos una sesión. Servicio geológico colombiano. Muy buenas tardes para todos los que han llegado. Hay un lugar donde estén almacenadas estas amenazas para consultar. Por favor, tienen una lista de controles. Por favor, listo. Tenemos la lista de amenazas y vulnerabilidades. La vamos a volver a compartir de todas maneras para que la tengan ahí. La lista de controles con la que trabajamos, digamos, y con la que estamos alineados es con la, con los 114 controles de la ISO 27001. ¿Listo? Esta la encontramos en el anexo 2, en el anexo A, perdón, o en la 27002 de la ISO 27001. ¿Listo? No tenemos en este momento la lista de los controles, pero los trabajamos es con base en esta, en la ISO. ¿Listo? Y todo está, pues, obviamente integrado con los riesgos de, con la guía de riesgos del DAF. Allí hay varios, varios, varios ejemplos también. En el anexo 4 también. ¿Listo? Bueno, me dicen que hay pocos registros de la encuesta para que, por favor, diligencien la encuesta. No solamente en la lista de asistencia, sino la encuesta. ¿Listo? Para que, por favor, la diligencien. Allí también, para Giseth, que nos preguntaba hace un momento en la encuesta, o a través de la página también de uttransformacondigital.com, pueden incluir los requerimientos que tienen por cada entidad. Sí, allí pueden dejar sus opiniones o pueden dejar las solicitudes del producto o los productos que necesitan. Recuerden que nosotros, para los que llegaron, de pronto después de que esta información, nosotros no, no solamente estamos acompañando en seguridad y privacidad de la información. También estamos acompañando en arquitectura, en datos. Y la idea es que, pues, ustedes ingresen allí. En la encuesta, pues, se encuentran todas las temáticas. Y ahí pueden seleccionar la que necesitan acompañamiento por parte de la entidad. Listo. Entonces, son las 3 y 1. Ya debemos tener nuestro segundo riesgo. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a mirar a nuestra matriz a ver cuántos. Listo. Ya tenemos 25. ¿Listo? Tenemos 25. Aquí, un finagro. Eafit. Ya tenemos café de Colombia. Y D'Artes. ANSB. Bueno, acá hay algunos que me imagino que no tienen correo institucional. Entonces, están con su correo, con su correo personal. Alcaldía de Toluviejo. Tenemos de la alcaldía de Toluviejo. Ya tenemos 25. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento, tenemos otros 10 minutos para diligenciar nuestro tercer riesgo. ¿Listo? Recuerden que la idea es sacar nuestra matriz el día de hoy con estos riesgos que se identifican. Si tienen más dudas e inquietudes, por favor, me avisan. ¿Listo? Vuelvo y les repito para las personas que están en la sesión, en el taller y que ya tienen este documento. Si tienen preguntas particulares del tema, por favor, me las hacen saber y yo les voy apoyando. ¿Listo? Entonces, tenemos otros 10 minutos. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a RTBC, Sistema de Medios de Radio y Televisión. Muchas gracias por la participación en el taller. Bueno, ya tenemos 27, 27 registros. Listo. Tenemos aquí más preguntas. No, no tenemos más. No tenemos más preguntas. Por favor, para que se registren los que no se han registrado y para que diligencien la encuesta también. Lo pueden hacer una vez terminemos el taller. Si ya terminamos de registrar los seis riesgos por cada una de las entidades, entonces nos faltan entidades. Tenemos 28, tenemos 28, tenemos 90, tenemos 90, exactamente. Y tenemos solamente 28 registros. Pero recuerden que por cada una de las entidades. Pero recuerden que por cada una de las entidades son seis registros, entonces nos está haciendo falta. ¿Listo? Para que por favor lo vayan haciendo. Si tienen dudas, por favor avísenme y yo les resuelvo las dudas que tengan. La idea es que tengamos estos seis riesgos listos el día de hoy. ¿Listo? El instrumento se los vamos a compartir. El instrumento está en la página de Mintic. Está en gobierno digital. Sin embargo, nosotros les vamos a compartir el instrumento al finalizar la sesión. que es la última versión emitida por Mintic. ¿Listo? Entonces se los vamos a compartir en un ratito. Buenas tardes. La matriz para trabajar el riesgo. Gracias, Gobernación Norte de Santander. Vamos a volver a compartir el taller. Ya está, ya lo acaban de compartir para que ingresen los que de pronto no tienen el enlace del formulario. Les cuento, este formulario lo que hace es que nos genera a nosotros los insumos para completar la matriz. ¿Listo? La matriz de identificación de riesgos de cada una de sus entidades. Entonces los que no la tengan, por favor ingresen a este link. La idea es que registren aquí los riesgos. Ya nosotros también les enviamos un formato que es unos ejemplos de vulnerabilidades y amenazas por tipo de categoría de activos de información con esta relación para que les quede muchísimo más fácil su diligenciamiento. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. No tengo más preguntas por ahora. Ya vamos 29. Ya les vamos a compartir el instrumento. ¿Listo? Tenemos acá otra pregunta. ¿Listo? Bueno, infección, dice infección por malware de los activos de información. ¿Debo diligenciarlo para cada uno de los activos de información? No. No se debe diligenciar para cada uno de los activos de información. ¿Listo? Este es uno solo. Era como lo que les explicaba anteriormente. Hay, digamos, tipos de amenazas, vulnerabilidades, que se pueden igual también agrupar para un solo activo de información, de acuerdo a ese grupo que se identifique. ¿Listo? Entonces, normalmente no se hace por cada activo de información, sino que se hace agrupándolo. ¿Listo? ¿Listo? Muchas gracias a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que está participando en nuestro taller. ¿Listo? Ya tenemos publicado el instrumento de matriz de riesgos, de riesgos de seguridad de la información que nos pidieron. Ya está publicado en este documento. Acá hay otra pregunta. Permítanme un segundo porque es que no me cargan bien. Bueno, de acuerdo con el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital, una vez se realice la clasificación de activos, se debe realizar identificación de infraestructuras crítico-cibernéticas. Bueno, aquí el tema de las infraestructuras crítico-cibernéticas lo podemos hacer posterior a la identificación. De hecho, muchas veces cuando hacemos identificación de activos de información, ahí estamos también identificando infraestructuras crítico-cibernéticas. ¿Listo? Este tema lo lidera el CECO y ellos hacen unas mesas. No estoy segura si las están haciendo ahorita virtuales, si las siguen haciendo hasta el año pasado las estaban haciendo. Y aquí ellos, pues, hacen como todo este levantamiento de información. Pero a la pregunta que realizan, sí. O sea, mientras hacemos la identificación de activos de la información, podemos hacer identificación de infraestructuras críticas. Y la idea es que sí se haga posterior a ello. ¿Listo? A ver, otra pregunta. Bueno, chicos, tenemos 31, 31, 31 formularios. Nos hacen falta muchos. Ya en este momento debemos diligenciar el tercer riesgo. ¿Listo? Entonces, para que, por favor, ingresen al enlace. Vuelvo y les recalgo. Si tienen dudas, inquietudes, me avisan. ¿Listo? Acá tenemos otra pregunta. Espera que me cargue. No me carga. ¿Qué? Listo. Listo. Mira, dice, creo que es mejor hacer una identificación de riesgos por tipos de activo, como dice la guía del DAF. Tener en cuenta que la agrupación de activos debe ser del mismo tipo. Por ejemplo, analizar conjuntamente activos, activos tipo hardware, software, información, entre otros, para determinar amenazas y vulnerabilidades comunes que pueden afectar a dicho grupo. Sí, correcto, Claudia. Nos está remitiendo la pregunta. No sé de qué empresa viene. Empresa viene. ¿Listo? No sé de cuál entidad. Listo. Entonces, sí, justamente eso es una buena práctica. Y es agrupar los activos de información para identificar los riesgos de ese grupo de activos de información, como lo está mencionando aquí nuestro compañero o compañera que nos hizo la consulta. ¿Listo? Sí, es una buena práctica y es lo que se debe hacer para, porque si no, nos vamos a llenar de riesgos. Porque si hacemos la clasificación, si hacemos la identificación de riesgos por cada activo de información, pues nos vamos a llenar de riesgos. En este caso que estamos haciendo, que estamos haciendo el taller, ver, estos, por ejemplo, ahí están de manera general. O sea, acá no estamos diciendo, por ejemplo, el que yo escogí que fueron tablas de retención documental, son tablas de retención documental. No es la tabla de retención documental del proceso de gestión de tecnologías de la información o del proceso de seguridad y privacidad de la información. No. Está de manera general. Tenemos mi activo de información general y estamos haciendo la identificación de esos riesgos transversales o comunes a ese activo de información. ¿Listo? ¿Listo? Muchas gracias por el aporte. Yuli, ¿cómo estás? Andrés Sánchez, del equipo técnico de la OT. Gracias, Andrés. Quería leerte una de las preguntas de los asistentes. Sí, gracias. Una acá, si quieres, te la voy leyendo y tú las vas respondiendo mientras diligencias los documentos. Listo, perfecto. Bueno, la primera dice, de acuerdo con el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital, una vez se realice la clasificación de activo, ¿se debe realizar la identificación de infraestructuras críticos cibernéticas? Sí, ya, ya, digamos que ya había dado como una parte de la respuesta. La idea es que sí, cuando hacemos nosotros la identificación de los activos de información, ahí podemos también estar identificando infraestructura crítica, crítico cibernética. Entonces, la idea es que sí se realice, es una buena práctica y es un plan que tiene, pues, el Estado también, a través del SECO. Perfecto, muchas gracias. Juan Zapata nos pregunta, ¿hay controles que aplican por igual a los activos de un mismo tipo? Sí, claro, hay controles que aplican, ¿me la repites, por favor? ¿Hay controles que aplican por igual a los activos de un mismo tipo? Sí, pueden haber varios controles que apliquen a un activo de información, digamos, como de un grupo de activos de información para mitigar ese riesgo. Perfecto, otro de nuestros asistentes pregunta, bueno, nos dice, buenas tardes, Julie, ¿nos puedes compartir, por favor, ejemplos sobre la descripción del riesgo? ¿Ejemplos de la descripción del riesgo? Bueno, ¿de cuáles riesgos? Vamos a coger cualquier riesgo, nos vamos a ir a la matriz y, déjenme un segundo. Entonces, por ejemplo, tenemos el riesgo de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Entonces, dependiendo del activo de información, podemos hacer esa identificación de riesgo, ¿listo? Ya me estoy devolviendo y vamos haciendo unos ejemplos, ¿listo? Acá, ¿listo? Entonces, yo no, pues yo no lo envié, no lo envié, pero entonces, bueno, tenemos pérdida de disponibilidad de la información. Entonces, vamos a identificar algunos riesgos, ¿listo? Dame un segundo, déjenme un momento. Les voy a mostrar un documento. Ya les muestro un documento para ese ejemplo. Si tenemos otra pregunta, me la van haciendo mientras que yo voy proyectándoles el otro documento. ¿Listo? Perfecto. Por ahora no nos han llegado ninguna otra. Listo. Gracias, Andrés. Ya les voy a proyectar un documento que les puede servir. Bueno, mientras tanto le cuento también a nuestros casi 100 asistentes y también sobre una pregunta que nos acaban de hacer. El evento está siendo grabado, será publicado en el portal uttransformacondigital.com y en nuestro canal de YouTube. Ya les compartimos en un momento el enlace también en el panel de preguntas y respuestas. Y pueden ver no solamente videos de esta reunión, sino pues de todas las que se vienen efectuando. Los invitamos a que sigan registrando los riesgos. Les agradecemos la participación a todos los asistentes. Bueno, mientras tanto, en el panel de preguntas y respuestas vamos a poner las direcciones de las redes sociales del canal de YouTube y del portal. Gracias. ¿Tenemos más preguntas, Andrés? No, no, señora. No tenemos ninguna nueva. Estamos compartiendo enlaces. Yoli, en este momento te encuentras silenciada y quieres hablar, activar el micrófono. Sí, se me está activando el silencio. Listo, listo, ya. Por favor, me avisan si se vuelve a activar el micrófono. Perfecto. Entonces, repito. Básicamente el detalle del riesgo o la descripción del riesgo es el detalle de ese riesgo. Por ejemplo, identificar esa finalidad de ese riesgo, o sea, cuál es el concepto o cuál es el impacto, detallar el impacto de lo que me podría ocasionar negativamente para mi entidad. Sí, entonces, si tengo un riesgo, no sé, de no disponer de una estructura organizativa, organizacional, procesos y recursos para una adecuada gestión de la privacidad en la organización. Entonces, cuál es ese detalle, ¿sí? Cuál es el efecto o el detalle de ese riesgo particular, ¿sí? Entonces, aquí podría decir, bueno, al no disponer de esa estructura que me puede ocasionar. Entonces, me puede ocasionar, por ejemplo, pérdida de imagen, de reputación, que puede ocasionar adicionalmente a ello, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que tenga un incumplimiento a nivel normativo. ¿Listo? Creo que cuando se me desconectó, dejó de proyectarse la presentación, ¿cierto? Así que es. Listo, sí. Si es que me desconecté por un segundo, no sé, creo que es un tema de conexión, ustedes saben. Listo. Mientras tanto, nos pregunta uno de los asistentes si emitiremos un certificado de asistencia a este taller. Certificado de asistencia como tal, no, pero si necesitan ese certificado de asistencia, por eso es importante que todos lo diligencien. Nosotros se los podemos hacer llegar a su entidad, ¿listo? A su correo electrónico. Perfecto. Entonces, se debe diligenciar el formulario de asistencia y posteriormente los contactaremos. Exactamente, así es. Listo. Sandra nos pregunta. No me deja compartir. No me deja compartir. Tranquila, sigue intentando. Sandra nos pregunta, ¿el riesgo residual es lo que queda después de aplicar el control? El riesgo residual es el que queda después de que identificamos cuáles son esos controles que existen para ese riesgo que está inmerso o ese riesgo inherente que está inmerso en el proceso o activo de información. Y ahí es al que le vamos a, a ese riesgo es el que le vamos a dar el tratamiento. Listo, entonces, ahí dependiendo nuestra zona de riesgo en la que quede, si es una zona alta o crítica, entonces sabemos que vamos, que los controles que tenemos actualmente no están siendo efectivos y eficaces y necesitamos o cambiar, hacer una revaluación de nuestro control o implementar un control nuevo. ¿Listo? Perfecto, no tenemos más preguntas en el panel. Ok, el señor Juan Zapata nos dice un aporte. En el punto 2.2.1 de la guía del DAFP, hay una serie de técnicas de reacción de riesgos que pueden ser útiles. De antemano le agradezco también a Juan por el comentario. Y, de hecho, nosotros les podemos compartir o pueden descargar la guía del DAFP. Esta guía del DAFP es muy completa y ahí nos da muchos tips de seguridad, como nos dice nuestro compañero Juan. Gracias por el aporte, como lo menciona Andrés. Aquí tenemos tips de redacción, cómo lo podemos, cómo podemos redactar. Es muy importante saber redactar también los riesgos, ¿no? Y cómo podemos hacer también esa identificación del riesgo y la valoración. Perfecto. Bueno, Yoli, ya estamos viendo la pantalla compartida tuya. En este momento estás abriendo. No, la final, la final es en la final. Eso, sí, dejémosla, dejémosla ahí. Ah, perfecto. Tenemos más preguntas. Listo, entonces ya se nos va acercando la hora de hacer socialización, ¿listo? Entonces, yo voy a elegir una entidad y vamos a hacer la socialización. Por favor, para que diligencien la encuesta. Recuerden que las personas que necesiten apoyo, acompañamiento por parte de nosotros, en la encuesta lo pueden indicar. Y nosotros, posterior, nos estaremos comunicando con ustedes o nos pueden escribir directamente a nuestros correos electrónicos. ¿Listo? Vale, tenemos dos comentarios más aquí. Hay uno de un usuario, bueno, anónimo, un asistente. Dice, creo importante que para la definición del riesgo tengamos en cuenta la causa debido a que mayor riesgo puede ocurrir mayores consecuencias. No te escuché bien, Andrés, discúlpame. ¿Pueden ocurrir qué? Discúlpame. Bueno, te la voy a repetir completa. Dice, creo importante que para la definición del riesgo tengamos en cuenta la causa debido a que a mayor riesgo pueden ocurrir mayores consecuencias. Es lo que entiendo en la frase. Ok, sí, muchísimas gracias por el aporte. La persona que la hizo está, estamos de acuerdo. Hay que tener siempre en cuenta las causas de lo que, las causas del riesgo. ¿Listo? Como lo menciona la persona que nos hizo el aporte. Listo, llevamos 43. En tres minutos empezamos la socialización. Bueno. Correcto. Hay una última pregunta, no sé si quieras. Sí, claro que sí. ¿Cuál es la confiabilidad de las fuentes de información con relación a la pérdida de información? ¿Cuál es la confiabilidad con las fuentes? De las fuentes de información con relación a la pérdida de información. No te entiendo, Andrés, discúlpame. Ok, ¿ahí me escuchas bien? Sí, ya te escucho bien. Ok, la pregunta dice tal cual, te la estoy leyendo. ¿Cuál es la confiabilidad de las fuentes de información con relación a la pérdida de información? Ok, ya, listo. Ya te entendí. ¿Cuál es la confiabilidad de las fuentes de información respecto a la pérdida de la confidencialidad de la información? Correcto. Tenemos que hacer un análisis. Debemos hacer un análisis para poder identificar cuál es esa confiabilidad respecto a la pérdida. Cuando hacemos nosotros la valoración y el análisis, ahí podemos identificar cuál es ese nivel de confiabilidad. Antes no, tendríamos que hacer el ejercicio para poder determinar la confiabilidad de las fuentes de información respecto a ese proceso. Y hay varias aristas o varias características que se deben tener en cuenta para hacer este desarrollo. O sea, es un análisis completo. Perfecto, bueno. Mientras tanto, le envío un saludo a la Alcaldía Municipal de La Esperanza, en Norte de Santander, que se encuentra presente en el taller. Y de AM, Alcaldía de Toluguiejo, en Sucre. Veamos. Bueno, por ahora es que en el panel de preguntas tenemos ya un listado largo. Tenemos varias preguntas. No, 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 sino que en el listado de preguntas y respuestas nos llegan los alitos también, entonces los vamos filtrando. Ah, listo, perfecto, perfecto. Bueno, entonces tenemos 46. Bueno, les vamos a dar cinco minuticos más y hacemos socialización, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, igual si tienen, si siguen teniendo dudas, inquietudes, vamos haciendo, las vamos haciendo, ¿listo? Las que no podamos responder en este, en este, en este, en este taller o que requieran de pronto de alguna confirmación adicional, las estaremos enviando por correo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, nos acaba de llegar otra que dice, ¿dónde debe ser publicada la matriz de riesgos de seguridad digital de la información? Entiendo. ¿En dónde debe ser publicada? Bueno, ahí ya tenemos que revisar de acuerdo a la ley de transparencia en el botón, en el botón de la, de la ley de transparencia. Ahí es donde, donde deberíamos tener todo lo que, lo que se debe publicar de acuerdo a la ley 1712. Debe estar en el botón de transparencia. Ahí deben tener en cuenta algo. No lo han preguntado, pero, pero se los voy a decir. Cuando ustedes vayan a hacer la publicación de algún documento, si bien es cierto por cumplimiento de la ley, debemos, algunos documentos los debemos tener públicos a toda la ciudadanía. Es muy importante que tengan en cuenta la información que van a, que van a publicar. Si ustedes pueden cumplir o las entidades pueden cumplir con la ley sin necesidad de publicar información confidencial. Es sumamente importante que lo tengan en cuenta. Porque muchas veces nos hemos, bueno, en algunas revisiones hemos identificado que proyectan o publican, pues, hasta informes de vulnerabilidades. Y, pues, ustedes saben que estos son puertas que uno está dejando abiertas, ¿no? Y, pues, nos puede, le puede servir a un atacante para que nos explote esas vulnerabilidades que estamos dejando a la vista. Entonces, es súper importante que lo tengan en cuenta, ¿listo? Cuando vayan a hacer publicación de información. Listo. Entonces, tenemos 48 registros. En tres minuticos iniciamos la socialización, ¿vale? ¿Tenemos más preguntas? Sí, hay una última. Un usuario también nos pregunta. En la matriz de riesgos a publicar, ¿desde qué nivel de riesgo se debe colocar? Ah, ok, listo. Era justamente de lo que, lo que estábamos. Bueno, la recomendación que se hace, eso es a criterio de la entidad. ¿Listo? Eso es a criterio de la entidad. ¿Cuál es la recomendación que, que, que nosotros damos en este tipo de, de, de talleres? La recomendación es que se hagan con los que son bajos, ¿sí? Que se publiquen los que son bajos. Finalmente, los que son bajos, pues, no, no, no me van a tener, a generar, pues, un, un impacto mayor. Siempre y cuando se hayan valorado, identificado y valorado de manera adecuada los riesgos. Porque si resulta que yo evalúo un riesgo y me dio, en mi zona de, de, de riesgo medio baja o moderada y resulta que no, que era más alta, pues, ahí puede también surgir algún, algún incidente. Pero, normalmente, en los dos últimos. Rara vez y bajo. ¿Listo? Perfecto, Julie. Diana nos pregunta, cuando hacen referencia a los riesgos de seguridad de la información, ¿es lo mismo que los riesgos de seguridad digital que vamos a tratar hoy? ¿Que si son los mismos riesgos de seguridad digital y seguridad de la información? Te la voy a leer de nuevo textualmente. Dice, cuando hacen referencia a los riesgos de seguridad de la información, ¿es lo mismo que los riesgos de seguridad digital que vamos a tratar hoy? Sí, hoy son los mismos riesgos. Exactamente. Mintic, digamos que a través de eso, de, de toda, pues, la, la actualización. Inicialmente, nosotros teníamos nuestros riesgos de seguridad de la información. Pero, como hemos venido avanzando con todo el tema de la política de gobierno digital, ahora se denominan riesgos de seguridad digital. Y aquí, pues, identificamos todos los tipos de riesgos, tanto de, pues, de seguridad, de seguridad de la información. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Perdón. Tenemos más preguntas. Listo, entonces, tenemos 51 registros. Ya nos queda un minutico y empezamos a hacer la socialización. Bueno, quiero que me cuenten cómo les fue. Y los que, los que, los que se han registrado, los que han diligenciado esta matriz, quiero que me cuenten cómo les fue. Quiero que, que, que nos envíen, que nos envíen los mensajitos, cómo se sintieron diligenciando la matriz, se sintieron bien, de pronto desconocían algunos términos. ¿Cómo se sintieron? Quiero que me cuenten cómo, cómo estuvo el taller. Hasta este momento, cómo vamos. Sí. Y listo, entonces. Vamos a empezar. Listo, vamos a hacer una socialización. ¿Les parece si hacemos socialización de unas tres entidades? Listo. Y damos espacio ya a, a resolver dudas e inquietudes y cerraríamos nuestro taller. Recuerden, por favor, diligenciar la encuesta. Recuerden, eh, inscribirse en la lista de asistencia. Y recuerden, muy importante, que si necesitan apoyo por parte de nosotros, acompañamiento en estos instrumentos, riesgos, activos, políticas o diagnóstico, con muchísimo gusto, nos envían un correo y nosotros estaremos asesorándoles, hacemos un agendamiento y los podemos asesorar. ¿Listo? Bueno, tenemos 51 registros. De diferentes entidades. ¿Listo? Entonces, ya les. Bueno, nos diligenció la función pública. Eafit, Vinagro, Ideam, Café de Colombia y Dardes. Eh, acá hay unas que, eh, ya les. Melgarto Lima, Super Solidaria, Servicio Civil, IDU, DNP. Muy bien, IDU. IDU ya tiene varios, varios acá. Ya me refleja dos. INVIMA, IMETI, INDUMIL. Belgarto Lima, muy bien. INVIMA, muy bien. INDUMIL. LA DIAN, Secretaría, Secretaría Jurídica. Catastro Bogotá, RTBC. Muy bien. Y Dardes, INVIMA, muy bien. La idea, como les decía, es que al finalizar de este ejercicio. Secretaría Jurídica. Catastro Bogotá, otra vez. Muy bien. IMETI. Muy bien. Muy bien, de verdad. El taller. Este taller, básicamente, es para que ustedes empiecen o comiencen, por ejemplo, los que no tienen lo que les decía inicialmente, a tener su producto tipo ya. Nosotros les vamos a enviar toda esta información, la vamos a consolidar y se las vamos a enviar a través del correo que han registrado. Y ahí ya van a tener su producto tipo. Listo. Todas las dudas, inquietudes y demás que ustedes tengan, nos indican y con muchísimo gusto. Hacemos socialización, hacemos sesiones de trabajo y acompañamiento para que ustedes no les quede ninguna duda. Si de pronto no respondí alguna pregunta que ustedes hicieron en este momento, con muchísimo gusto, me la pueden hacer en este momento o me pueden enviar un correo y a vuelta a correo nosotros damos las respuestas que sean del caso. No sé si tengan más dudas, más inquietudes, preguntas. Todavía nos quedan 20 minutos. Pueden seguir haciendo el diligenciamiento de la matriz. Para los que no han terminado, veo que hay muchas entidades que ya se han registrado, están muy juiciosas y de verdad que les agradecemos porque esto es un trabajo que no solamente les permite a ustedes mejorar en su labor diaria en los temas de seguridad, sino que para nosotros también es un gusto poderles transmitir toda esta información y que a ustedes no les quede ni una sola duda para que puedan mejorar la seguridad de la información en cada una de sus entidades. ¿Tenemos más preguntas, Andrés? Bueno, sí, Yuli. La señora Claudia nos pregunta si hay riesgos asociados al tema de contratación. Sí, sí hay riesgos asociados al tema de contratación. Esto básicamente lo vemos en el tema de contratación de los recursos humanos o talento o del recurso humano. Y sí, y sí hay riesgos. Por ejemplo, durante, desde todo el ciclo de vida de la contratación, desde que se inicia la selección del personal hasta que se va. Entonces, por ejemplo, el tema de la confidencialidad de la información es muy importante que se tenga en cuenta desde el primer momento en que se va a hacer la selección de la información, ¿listo? del personal. Entonces, sí, sí hay riesgos. Sí, sí hay riesgos identificados. ¿Tenemos alguna otra duda? No, por ahora no. Ok, sí, tenemos una nueva. Otro usuario nos pregunta, ¿de acuerdo a la ley de transparencia debemos publicar, pero debemos hacerlo solamente a través de la intranet? No, la ley de transparencia nos indica que se debe publicar en la, en el portal web. Porque es a la ciudadanía. La intranet, recuerden que es a nivel interno de la entidad. Entonces, la ley nos menciona es que nosotros debemos tener público cierta información y esa se debe dejar en el portal web de la entidad. Vale, gracias. Por ahora no, no hay más. Listo. Bueno, tenemos 55, ya tenemos 55. Como les digo, igual así no hayan preguntas, nos vamos a, nuestro taller va hasta las 4 o 5 minuticos, cerramos el taller y le damos paso, pues, a algunas inquietudes adicionales que puedan tener. Bien, en este momento tenemos 55 formularios ya registrados. 55. Listo. 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 Les recordamos, diligenciar la encuesta, por favor. Gracias. Gracias. Tenemos más preguntas, inquietudes. Por ahora no. Listo. Gracias. 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 Perfecto. Gracias. 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 Gracias.